Y ya estamos listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, que tenga usted un excelente arranque de semana. ¿Qué sucederá y qué está sucediendo actualmente en la Sultana del Norte? Amerecimos con condiciones de nubosidad, como ya lo pudo usted observar, se espera que se extiendan también al transcurso de esta jornada. El termómetro está marcando ya una temperatura de los 29 grados centígrados, el viento recorre los 13 kilómetros por hora. La humedad se mantiene al 61%, la presión en los 1019 milibares. Y le dejo como comentario que no se descarta la probabilidad de alguna llovizna ligera en el transcurso de este día, así que tómenlo en cuenta. Como nos encontramos dentro del noreste de la República Mexicana, se mantienen también temperaturas estables, agradables, máximas alcanzando solamente los 34 grados centígrados para Reynosa. Después de esto vemos que predominan 33 grados, Miguel Alemán, Colombia. Las mínimas cerca de los 23 grados para Doctor Arroyo y 25 grados para Saltillo. Vamos a platicar acerca de la jornada del día de hoy. Como ya se lo comento, van a predominar estas condiciones de nubosidad que se espera que se extiendan para el transcurso de esta jornada. Ya en el transcurso de las 6 de la tarde, alcanzando la máxima del día de hoy, marcando los 34 grados centígrados. Y por la noche, también condiciones de nubosidad y el termómetro manteniéndose dentro de los 32 grados alrededor de las 10. Vamos a platicar de lo que viene para el transcurso de los próximos días. Para que planee muy bien usted esta nueva semana que comienza, para martes y miércoles se mantienen condiciones de cielo medio nublado. Mínimas cerca de los 22 y los 23 grados centígrados y las máximas tocando dentro de los 36 y los 37 grados. Comenzamos poco a poco a elevar nuevamente la temperatura. Ahora bien, para jueves y para viernes, condiciones de cielo mayormente despejado, presencia de muy ligera nubosidad. Mínimas se mantienen cerca de los 22 grados y las máximas cerca de los 36 y los 37 grados centígrados. Vamos a platicar lo que está sucediendo con apoyo a la imagen del radar. Observamos que comienza a regresar la estabilidad al noreste de la República Mexicana. Lo podemos observar en esta zona que solamente nos queda nubosidad para el día de hoy, también para el día de mañana. Y comienza a despejarse, regresa la estabilidad. Con ello regresan los días soleados aquí a Monterrey. Solamente queda algo de lluvia, algo de inestabilidad en el centro y parte del sur de la República Mexicana. En donde sí se siguen manteniendo las lluvias y este canal de baja presión en el interior de la República también sigue manteniendo lluvias para estos estados que vaya a sido persistente. Ya tenemos alrededor de dos semanas que este canal de baja presión se hace presente. Acerca de la onda tropical que también causó fuertes lluvias cerca del centro y del sureste, ya se comienza a alejar de la República Mexicana. Dejamos de observarla ya muy lejos de las costas mexicanas. Ya por último le comento también, el día de hoy esperamos que cuente con un total de luz solar del día de 13 horas con 6 minutos. Aprovechalo al máximo para realizar sus actividades. La apuesta la estaremos esperando a las 8 o 20 de la noche. Y también ya se acerca una próxima fase lunar que será cuarto creciente. Este sábado 18 de agosto, alrededor de las 2 horas con 48 minutos, será cuando veremos este cambio de fase lunar. Hasta aquí llegó mi pronóstico del tiempo. Un gusto saludarlos, arrancar la semana con ustedes. Regreso más adelante con más información, pero vamos con Mauro Morales y Vivi Sánchez porque ya tenemos más información.